¿Cuántos migrantes han sido deportados bajo la orden ejecutiva del presidente Biden? Publican el primer balance de la frontera desde su implementación. Los cruces irregulares alcanzan su nivel más bajo en años. También caen drásticamente las detenciones de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos. La orden ejecutiva del presidente Joe Biden, que impone restricciones de asilo, empieza a dar resultados para su administración. Pasamos con Laura Ortega, quien nos tiene el balance de las tres primeras semanas de su implementación. Las restricciones al asilo impuestas por el presidente Joe Biden han resultado en una disminución significativa de los arrestos de inmigrantes en la frontera de Estados Unidos, registrando una caída del 40% en las detenciones. El Departamento de Seguridad Nacional reportó que la media diaria de detenciones entre puertos de entrada han caído de 4.000 a 2.400, registrando el nivel más bajo desde enero del 2021. Este descenso coincide con la orden ejecutiva de Biden, la cual suspendió indefinidamente las solicitudes de asilo cuando se superan ciertos niveles. Desde la implementación de la nueva política hace tres semanas, más de 24.000 personas han sido retornadas a 20 países de origen en más de 100 vuelos. Además, el Departamento de Seguridad Nacional ha duplicado el porcentaje de extranjeros retornados directamente por la patrulla fronteriza. La orden ejecutiva de Biden, que entró en vigor el pasado 5 de junio, requiere que las detenciones se reduzcan y se mantengan en 1.500 en siete días continuos para reanudar la tramitación de solicitudes de asilo. Mientras tanto, se han facilitado, con otra orden ejecutiva del presidente Biden, medidas para la legalización de indocumentados casados con ciudadanos y jóvenes titulados en el país. La seguridad y seguridad del público americano es, en realidad, nuestra mayor prioridad. Con la inmigración como uno de los temas claves en la campaña electoral, seguramente este tema será crucial en el debate presidencial de mañana, donde Biden y Trump se enfrentarán para presentar sus respectivas visiones sobre la política migratoria, discusión interesante. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega.